Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arran Ogués y aquí se habla de bolsa, de mercados financieros y de inversión y pues en definitiva cómo darle esa rentabilidad extra a nuestros ahorros que tanta falta nos hace en tiempos como los de ahora con una inflación mayor al 7% y os digo yo que la inflación real es superior al 15%. Bien, en este episodio, en este podcast, quiero hablarte sobre los errores, sobre todo el error más común que se comete cuando estamos en una fase correctiva del mercado. Este error lo he visto a raudales, lo he visto en muchísimas personas tanto que llevan mucho tiempo en bolsa, o sea mucho tiempo quiere decir pues igual 3 años, 4 años, obviamente alguien que lleva 10 años operando como un profesional no va a cometer estos errores por norma general, pero pues he visto este error que lo sepáis en inversores retail que llevan años invirtiendo y obviamente en los más nobeles y los más jóvenes. Así que en este episodio te quiero comentar de qué se trata y pues para que te ayude y te evite varios disgustos que siempre es un poquito lo que intentamos. Antes de comenzar, como siempre me puedes seguir en Instagram arroba arnau barra bajanogues porque por ahí comparto pues el día a día del mercado, actualizaciones, información, bueno un montón de contenido y además pues también compartimos contenido en otros sitios como por ejemplo en nuestro canal de Telegram gratuito. Ayer sin ir más lejos pasamos una especie de informe, un mini informe hablando sobre sobre la situación del mercado y las cuatro claves de este crash, bueno crash entre muchas comillas, quiero decir este ajuste del mercado y que todo lo puedes acceder de forma gratis así que así que ahí está. Bien, ¿cuál es el error más común que cometen las personas cuando hay este tipo de correcciones? Para ello tenemos que entender cómo funciona el mercado. El mercado de una forma muy simple funciona por fases, tenemos fases alcistas, bull markets o rallies llaman los equis y fases de bajada o correcciones. Bien, en las correcciones hay varios tipos, hay obviamente la corrección lenta, la corrección normal por ejemplo en 2018, ahora son correcciones que al final suceden porque pues el mercado ajusta al alfa y tiene que bajar y luego están los crash que son correcciones repentinas y muy bruscas. Por ejemplo, 2007, el COVID en 2020, marzo de 2020, la burbuja.com, etcétera. Esos son crash pero lo más habitual son correcciones. Las correcciones del mercado tienen lugar pues cada tres años, cada cuatro años, cada cinco, depende un poquito también de la situación macro. Y ahora mismo de forma técnica hemos entrado en una fase de recesión, una fase de corrección del mercado. Ten cuidado porque esto no es malo, es decir, obviamente si estás a largo, bueno a largo plazo, bueno sí, si estás invertido en el mercado, en empresas que están sufriendo actualmente, tu porfolio se va a ver menguado. Esto es evidente. Sin ir más lejos, esta semana pasada, hoy es domingo, esta semana pasada es que prácticamente la mayoría de empresas han caído más de un 7%. El Nasdaq está un 15% abajo desde máximos históricos. Es muy difícil no haber perdido dinero durante estos últimos seis semanas o así. Dicho esto, esto no significa que un mercado de corrección sea necesariamente malo por dos cosas. En primer lugar, podemos seguir haciendo dinero operando en corto y en segundo lugar, lo que podemos hacer es comenzar a investigar acciones que están mostrando mayor fuerza relativa a estas caídas que previsiblemente van a ser las primeras en despegar cuando el mercado toque fondo. Esto es muy importante, pero ya haremos un podcast sobre ello aparte. A lo que voy es que cuando estamos viviendo una corrección de mercado, lo que nos pasa por la cabeza, son dos cosas. En primer lugar, depende del perfil que sea. Si eres el tío el cual todavía no tiene ninguna acción comprada, no ha invertido todavía en bolsa, le entra el miedo, el miedo a comprar. No sé si habéis, seguramente ya habéis escuchado, cuando estamos en un rally alcista en el mercado, gente diciendo, venga, yo si corrige Apple un 10%, compro acciones. O yo si corrige Amazon un 12%, voy a comprar. Ahora la veo muy cara, no sé qué. Bien, y cuando llega esa corrección, por ejemplo, ahora Amazon ha corregido un 12% en la última semana, esta gente que decía eso, se lo piensa dos veces y mejor no compra porque le entra el miedo. Eso es un error siempre y cuando obviamente esté bien razonada esa compra. Obviamente si estás hablando de una acción que es una porquería, no, pero si es una acción fuerte, potente, como en este caso hemos hablado de Apple, de Amazon, Facebook, etcétera, realmente es una oportunidad que lamentablemente por la psicología humana estamos desaprovechando. Igualmente a la hora de comprar participaciones en un índice, por ejemplo, de SP500, cuando está en máximos históricos solemos decir, venga, voy a esperar que recorte un 5% y compro, pero cuando llega ese recorte nos da miedo. Eso es un error enorme. Y luego, yendo a la otra cara en la moneda, están los errores que cometen las personas que ya tienen acciones en ese mercado y se están viendo perjudicadas. Y este es un error mucho más grave. ¿Por qué? Porque este error, si tú ya tienes acciones y cometes este error que ahora vamos a hablar, vas a perder más dinero. Por la otra parte, el error del chico que todavía no tiene acciones y le entra el miedo de comprar, lo único que pierde es la oportunidad de haber hecho más dinero, pero no pierde capital. En este caso, este error que te voy a comentar ahora, parece macho que se hago aquí un vídeo de estos clickbait de YouTube, pero no, yo me entiendo, pues sí que te hace perder dinero. Entonces, ¿qué error es? Muy fácil. Tienes que entender que cuando nosotros, cuando hay un rally en el mercado, una senda alcista, esta senda alcista es, en la mayoría de los casos, capitaneada por uno o dos sectores. Obviamente con sus mini sectores subyacentes. O sea, por ejemplo, el sector de la tecnología tiene luego muchos mini sectores divididos. Pero bueno, ese es un sector. Por ejemplo, el rally que hemos vivido desde 2020 hasta 2021 es un rally, sobre todo, de la tecnología, de la comunicación y del work from home economy debido a la pandemia. Ese es el rally y ese es el sector el cual ha potenciado el rally. Entonces, lo que tenemos que saber es que este sector que ha tirado hacia arriba, dentro de este sector que ha tirado hacia arriba al mercado, existen los que se conocen como líderes de mercado o market leaders, que son aquellas empresas que han dado los mejores retornos durante estas subidas. Sin ir más lejos, podríamos hablar ahora mismo, hablando de la situación entre 2020 y 2021, hablar de SA Limited, de CloudFair, de CrowdStrike, de todas estas empresas, Square, Tesla, todo este tipo de compañías que han dado unos retornos excelentes este año porque han sido los líderes del mercado, los market leaders de ese sector que realmente se estaba viendo beneficiado, lo que tenemos que saber es que en la mayoría de los casos, y esto es más o menos un 80%, las empresas que han sido market leaders durante un rally no lo vuelven a ser durante el siguiente. Lo repito, el 80% de las empresas que han sido market leaders y por consecuente han tenido los mejores retornos, las mejores subidas durante un rally de mercado no lo vuelven a hacer durante el siguiente rally. Lo pueden hacer 10 años después, 5 años después, pero en el 80% de los casos no sucede de forma inmediata en el siguiente rally. Entonces, ¿cuál es el error? El error es que si tú estás ya invirtiendo en el mercado y ves estas correcciones tan fuertes en estos market leaders como las correcciones en CloudFair, por ejemplo, en CrowdStrike, en Square, etcétera, hay muchísimas empresas de este tipo, lo que te sale de dentro es decir, coño, si estará a mitad de precio que hace unos años, que hace unos meses, quiero decir, voy a comprar más, seguro que van a volver a tirar arriba en tanto y cuando el mercado haga bottom y vuelva al alza. Pues cuidado y analiza muy bien estas empresas porque en el 80% de los casos no van a tener un rally semejante en la siguiente etapa alcista del mercado. ¿Y esto por qué es? Pues en primer lugar porque esas empresas ya han tenido un gran crecimiento y el crecimiento es algo que no es infinito, sino que llega un momento en el cual se empieza a desacelerar. Es lo que se conoce como el slowing the growth. Básicamente por eso cuando las empresas growth publican que se ha desacelerado el crecimiento, se pega tal palo en los earnings. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy perseguido por los inversores. Las fases de mercado alcista están capitaneadas por market leaders, los cuales crecen muchísimo por primera vez. Es muy extraño que una empresa que ha sido market leader durante un rally lo siga siendo en el siguiente. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una empresa siga manteniendo las mismas tasas de crecimiento tan altas durante cuatro o cinco años. ¿Hay casos? Obviamente hay casos. Mirad Google, mirad Facebook, mirad Amazon, mirad... se me ocurre ahora Microsoft, mirad Paypal. Este tipo de compañías sí que lo han conseguido. Por eso han sido, por ejemplo, si ir más lejos, las tecnológicas formaron parte del rally de 2003, perdón, hasta los 2000. Luego la burbuja tecnológica, ese fue el crash. Y luego formaron parte del segundo rally. Hasta 2007, crash. Y luego siguieron formando parte del rally. Pero que sepáis que es muy poco probable que esto suceda. La verdad ahí están las estadísticas. El 80% de las empresas que han sido market leaders y que han protagonizado los rallies no lo vuelven a hacer en el siguiente. Entonces, error que comenta la gente. Aumentar posiciones en estas empresas que ya han corregido después de ese rally. Sí, obviamente, Sea Limited, CrowdStrike, CloudFair, Square... Estas compañías son grandes empresas. Tesla, obviamente. Y seguramente en cinco años van a estar más arriba de lo que están hoy. Pero ten cuidado porque igual te quedas el costo de oportunidad que se genera de tener ese capital parado tanto tiempo ahí, podrías aprovechar ese capital para moverlo mientras tanto y ganar más dinero a largo plazo. Entonces esto es algo muy personal que tienes que calcular tú. Si obviamente tú eres un inversor que no quiere estar muy encima, pues obviamente te da igual. Lo compras y hasta dentro de cinco o diez años no lo miras. Pero sí que es cierto que en la mayoría de las ocasiones se genera un costo de oportunidad muy alto. Y también corres el riesgo de que esa empresa realmente no sea tan buena como realmente pensaste. Y puede que nunca recupere ese precio al cual tú entraste. Entonces tienes que valorar muy bien las empresas. Tienes que analizarlas muy bien. Y es lo que hago yo, lo que hacemos en Boring Capital. Básicamente cada semana, cada sábado por la mañana, sí señor, se trabaja. Sábados y domingos también. Nos reunimos y analizamos las empresas que tenemos en cartera. Mira, cada semana actualizamos un poquito el overview de las empresas. ¿Por qué? Porque es que de un día a otro podemos detectar alguna cosa que no nos guste mucho y salirnos a tiempo. Decirles a los clientes que no salimos a tiempo de esta forma para evitar incurrir en mayores pérdidas. Entonces, súper importante que sepas en primer lugar las empresas que estás y sobre todo que conozcas realmente y que evites en la mayoría de los casos ponderar o comprar más acciones de un market leader pasado porque no tiende a repetir esa tendencia en el siguiente rally de mercado. Por ejemplo, de nuevo, ¿cuáles fueron las empresas que hicieron rally de 1995 a la burbuja.com, al 2001? Las empresas tecnológicas. Y del 2003 al 2007, los bancos y las empresas financial. Y del 2013 al 2018, pues volvieron las empresas de telecomunicación. ¿Veis cómo normalmente suele estar, salvo excepciones obviamente como las Big Tech, etcétera, suelen estar como intercalados. Entonces, hay que valorar muy bien el coste de oportunidad que nos puede generar tener unas posiciones abiertas. Hay que entender y comprender cómo las empresas que tenemos en carteras realmente valen lo que valen. Y en el caso de que esto sea negativo, vale más asumir una pérdida, aunque sea grande, porque a estas alturas ya la verdad es que las empresas growth han corregido muchísimo. Vale más la pena cesar esas pérdidas y empezar a construir de nuevo que no quedarse en una agonía constante. Muchas gracias por escuchar el podcast. Como siempre, cualquier cosita me podéis comentar por redes sociales. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Chao!